¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy traigo algo realmente increíble que tiene que ver con el DLC número 13, así que todo el mundo tiene que darle ahora mismo al botón de like a este vídeo y activar la campanita en el canal. Muy, muy importante, muy importante esto, ¿vale? Hoy vamos a votar nuestra siguiente votación que formará parte del DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Además, os voy a enseñar todo lo de Fu, ¿vale? Tenemos el personaje con la ropa de Fu, como estáis viendo, la ropa no, el accesorio, que es la espada y la peluca de Fu. Y parezco un chino feliz, parezco un chino feliz, pero esto ya lo comentaré más adelante. Ahora vamos con las votaciones. Como ya sabéis, cuando salió el DLC número 12, os enseñé las votaciones de los personajes, ¿vale? Que están aquí, al lado de Trunks, lo podéis ver aquí en el mapa, en la recepción de votantes. Entonces, hemos votado nuestro personaje para el DLC 13, ¿vale? Mucha gente ha votado a Dispo, lo agradezco porque la gente de verdad se ha comprometido y ha votado, pues bueno, pues a Dispo y todo eso. Está muy bien todo eso, pero ahora, ¿vale? Ahora, llega otra votación. Esta votación de los personajes ya está cerrada. Yo voté a Dispo porque sé que Goku ultra instinto con tanta gente que con el Xenoverse al final va a llegar, pero Dispo es un personaje que es el que nos falta para, digásemos, la tropa del orgullo. Ahora, desde el día 1 hasta el 15, tenemos dos semanas, vamos a votar la ropa que queréis que salga en el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. Es muy importante, muy, muy, muy importante que tengáis en cuenta vuestras votaciones, ¿vale? Yo lo voy a poner aquí, ¿vale? Quiero que tengáis en cuenta vuestras votaciones. Aquí tenemos, ¿vale? El traje del señor Vegeta, ¿vale? El padre de Vegeta. Una versión personalizada, bueno, el traje del combate de Vegeta es una versión personalizada del uniforme del ejército de Freezer, apto para hombres y mujeres, incluye objetos para las partes superior e inferior del cuerpo, manos y pies. Son cuatro piezas. A mí este traje, sinceramente, me gusta. Es verdad que tenemos el de King Cold, que se parece mucho al de Vegeta de Dragon Ball Z, y creo que tenemos al de Vegeta también de Dragon Ball Z, pero este sería el canon, el original. La parte de abajo me gusta muchísimo porque se parece a Super Dragon Ball Heroes, a los Shenogoku. Luego la parte de arriba también está muy, pero que muy bien, con esas cositas doradas, con el scouter. Para mí podría ser uno de los trajes más bonitos de Dragon Ball Z Novers 2, ¿vale? Luego tenemos el de Yamcha, la ropa de artes marciales de Yamcha, ideal para luchadores de artes marciales. Otorga una movilidad plena y es apta para hombres y mujeres. Incluye objetos para la parte superior e inferior, manos y pies. Cuatro piezas, ¿vale? Esta ropa hace honor a Bruce Lee, lógicamente a Bruce Lee. Hay una imagen que circula de Yamcha con esta ropa en formato ultra instinto, que alguna vez he utilizado para alguna miniatura, con lo cual, esta ropa podría ir bien, aunque, personalmente, la del Rey Vegeta me parece realmente increíble. Luego tenemos la ropa del androide número 17 de Dragon Ball Super. La ropa de forestal, de Ranger forestal, que utiliza en el torneo de poder. Esta ropa, personalmente, ya tenemos el personaje. A mí no me causa ninguna impresión, ni me causa nada, por así decirlo, especial, ¿vale? Yo esta ropa no la votaría. Luego tenemos la del androide número 18, que esta tampoco es que sea algo fuera de lo común. Y si tengo que seleccionar alguna ropa que sea de mujer, a mí me gustaría el traje de astronauta de Bulma. A mí me gusta muchísimo el traje de invernal de Bulma cuando busca las bolas de dragón. El relleno extra es cálido y grueso, pero permite moverse cómodamente, apto para mujeres y hombres. Incluye objetos para las partes superior e inferior, manos y pies. Se compone de cuatro piezas, ¿no? Por así decirlo. Este traje me gusta muchísimo, pero yo, si tengo que votar, sinceramente, quiero que me digáis vuestros votos, voy a votar al traje del Rey Vegeta. Para mí el traje del Rey de Vegeta me parece algo realmente increíble y es lo que vamos a votar aquí en el canal, ¿no? Ya hemos votado una vez, no podemos cambiar el voto y tenéis hasta el día 15. ¿Que votáis el de Vegeta? Perfecto. ¿Que no votáis el de Vegeta? Pues bueno, el segundo que más me gustaría a mí sería el de Yamcha, ¿no? El del Android 18 también está muy bien, aunque yo, si tengo que seleccionar un top 3 o hacerlo en orden, para mí sería el traje del Padre de Vegeta, el traje de Yamcha, el Invernal de Bulma y después ya nos iríamos al Android 17 y al 18, ¿vale? Estos trajes son dos trajes que personalmente no me gustan mucho. Así que, para gustos colores, ¿vale? Este vídeo trata de esto. Esta noche sí que estaremos jugando, ahora sí que sí, así que recomiendo que me sigáis en Twitch y en Instagram, sobre todo en Instagram, a ver si llegamos a los 10.000. Os recomiendo, gente, que me sigáis porque esta noche jugaremos al Dragon Ball Legends del móvil, donde ha salido un nuevo personaje de Goku que vamos a intentar farmear y vamos a intentar conseguir todos juntos, ¿vale? Dicho esto, espero que le deis al botón de like a este vídeo, activéis la campanita, se vienen muchísimas cosas. Ayer os subí Dokkan y Legends antes de ayer, un vídeo de los Simpsons y probablemente suba más vlogs. Y tenéis mi canal secundario oficial en la descripción de MarkFG para seguirme si queréis ver vídeos de WWE, vídeos de Harry Potter, vídeos de un montón de videojuegos que no tienen que ver con Dragon Ball. En el siguiente vídeo os voy a enseñar la ropa de Fu porque ya la hemos conseguido junto al accesorio para que veáis que podéis tener vuestro propio Fu, que realmente es increíble y yo de verdad deseo que en el DLC 13 la ropa de Vegetta sea disponible. Gracias por estar aquí y por escucharme. Mi nombre es Mark, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal, como siempre. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!